Bienvenidos a los mejores melodramas por Tlauicole. Ya se prepara uno de los clásicos favoritos del público telenovelero, llamado María Isabel, del año 1997. Protagonizada en ese entonces por la gran actriz Adela Noriega y por el reconocido actor Fernando Carrillo, con la participación antagónica de Jorge Vargas, Lili Aragón, Emoe de la Parra y Patricia Reyes Espíndola. Y es una historia original de la escritora mexicana Yolanda Vargas Dulce. Cabe destacar que la primera versión fue en el año 1966 y fue realizada por Televisa, con las actuaciones protagónicas de Silvia Derbez y Raúl Ramírez, ya antagonizada por Bárbara Gil y Oscar Morelli. Esto será bajo la producción de Ignacio Sada Madero, quien tiene otros dos proyectos entre manos. Uno es la telenovela colombiana La Mujer en el Espejo, del año 2004. Y la otra es la telenovela venezolana La Mujer Perfecta, del año 2010. Después de 20 años de lanzamiento de la última versión, esta será renovada ya que estará hecha a la época actual, claro, sin perder la esencia de la trama. Y la narrativa se basará en la historia del año 1997, la cual relata la vida de la joven india llamada María Isabel, quien lo interpretó Adela Noriega, que vive con su padre Pedro, quien fue José Carlos Ruiz, y su madrastra Chona, una mujer que la odia, interpretada por Mónica Miguel. Donde años más tarde, Isabel busca trabajo en la capital para mantener a la hija de su amiga Graciela Pereira, quien es la cantante Ilse, la cual le encomienda esa tarea para que su hija fuera feliz, fuera de las sucias manos de su abuelo, Don Félix Pereira, quien era Jorge Vargas. Después de muchas peripecias que pasa María en la ciudad, llega a una casa de familia adinerada, donde conoce a un buen hombre llamado Ricardo Mendiola, el cual fue interpretado por Fernando Carrillo, que es el dueño de esa mansión y el cual se enamora de ella. Más tarde y después de contarnos una historia rosa, viven felices para siempre. En este nuevo remake se tienen contempladas para protagonista a las actrices Scarlett Gruber, la cual pinta para ser la favorita. Otra es la actriz Claudia Álvarez, quien de Darce sería su tercer protagónico, y la última de la que se habla es Renata Notnip, la cual iba a protagonizar la telenovela de Pedro Ortiz llamada Nube y la chica de azul, pero por razones ajenas a la actriz se canceló. Para el rol masculino aún no se han dado nombres y empezará grabaciones en agosto de este año 2018, el horario aún se desconoce. Dime, ¿qué remake te gustaría que realizara el productor Nacho Sada? ¿Y qué famosos quieres ver de protagonistas? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y antes de despedirme, no te olvides activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando yo suba nuevo video y estés al pendiente de tus telenovelas y series favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2018. Gracias por ver el video, ahora te invito a que pases por estos dos videos que te dejo aquí en este final y a que me sigas en todas mis redes sociales y no te olvides suscribirte, compartir y darle me gusta para que sigamos creciendo en contenido. Te mando un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.